¡Suscríbete al canal! Hoy, alguno será mañana, o sea, dependiendo de en qué país estéis. Una vez dicho esto, espero que disfrutéis de esta última parte de Rai, que la apoyéis tanto como habéis estado apoyando esa primera y esa segunda parte, y deciros que futuramente, próximamente, tendréis las otras tres partes de los otros tres personajes que espero que disfrutéis. Una vez dicho esto, ya sin más preámbulos, os dejo con el final de Rai. Recordad que tiene dos finales, está el final bueno, bueno, según ellos es el bueno, y está el final feliz. Sí, están los dos que molan mucho, me quedo yo siempre con el final feliz, pero bueno, es lo que hay abajo en la descripción del vídeo. Os dejaré un link con la imagen final de Rai. Así que espero que os guste. Bueno, vamos a hacer el episodio número 10. Oye, Arlequina, ¿ya puedes caminar? Gariel parecía muy contento de verme mejor. Sí, parece que ya no tengo fiebre, muchas gracias. Rai y Minael? Miré a Rai y a Minael, se alejaron sin decir nada. Vale, puedo abandonar el área, puedo sonreír cínicamente. Os recuerdo que esos dos pedazos mendrugos ayer estaban jugando al piedra, papel o tijera para ver quién me llevaba. Así que sonreí cínicamente, porque los puedo mirar con mala cara, pero a la distancia Gariel también parecía pálido. Sus ojos se encontraron con los míos. Le sonreí, ya veo. Así que esta es otra forma de usar la palabra gracias. Gariel puso su mano sobre su frente, estaba muy pálido. Ya casi llegamos, dijo Gariel con alegría. Sí, ha sido un viaje muy largo. Mis alas están oxidando. Creo que hasta me he olvidado de cómo volar. Me eché a reír. ¿Los ángeles tienen que aprender a volar? Por supuesto, es como andar en bicicleta. Hay que practicar mucho para volar bien. No podía quererlo. Pensaba que podían volar desde que nacían. Si eso fuera cierto, imagínate lo difícil que sería ser madre. Nao parecía pensativo. Entonces, Gariel se detuvo repentinamente. Minael. El aire alrededor de Gariel se puso tenso. La tensión que nos rodeaba a todos era palpable. La tensión que nos rodeaba a todos era palpable. Sí, yo también lo siento. Están aquí. En ese preciso instante, varias flechas se clavaron en el suelo alrededor nuestro. Arlequina. Ray me protegió con sus alas. Orón y Nao se dirigieron al bosque. Maldición. Ray. Ray. Nuestro enemigo parecía muy capaz. De un momento, en un momento de distracción, habían herido a Ray. Sin embargo, Ray pudo matar a su enemigo. Apresúrense. Ray. Intentamos avanzar, pero algo le sucedía a Ray. Sudaba mucho y parecían no tener fuerzas para moverse. Oh, no. Corrí su manga con ansiedad y noté que su escudo estaba desapareciendo. El escudo. Intentamos mojarlo con agua de la fuente, pero el escudo seguía desvaneciéndose. Gariel intentaba ayudarlo, pero parecía desesperado. Ray no sabía qué hacer. ¿Cómo puede ser que no funcione el agua de la fuente? Me enojé. Su herida es muy seria. El poder de la fuente no es suficiente para curarlo. Murmuró Gariel, angustiado. Naturalmente, heridas tan graves como estas solo pueden ser curadas por los poderes de Dios. Pero llegar a él debería salir del Edén y volar durante siete días completos. Ray nunca sobreviviría a eso. Dijo Gariel con un hilo de voz. No puede ser. De pronto, la desesperación me invadió. Pero si dejamos a Ray así... Oye, no hay nada que puedas hacer. Estamos en el Edén. Los ángeles no podemos usar nuestros poderes aquí. Y Ana mordía sus labios frustrado. No es nada. Estaré bien enseguida. Ray estaba muy pálido, pero pronunció esas palabras con seguridad. ¿Alguna vez me han visto perder? Parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. En este caso, pronto el escudo se habrá desvanecido. Es un milagro que aún esté allí. Tiene que haber otra opción. Lo único que tenemos es el agua de la vida. Me puse de pie decidida. Iría a buscar más agua a la fuente. Al dirigirme a la fuente, me encontré con un edificio pequeño. ¿Qué lugar es este? Dentro del edificio había un hermoso pedestal. ¡Oh, qué hermoso! Este es el pedestal del Edén. Explicó Garil. Garil, ¿cuándo llegaste aquí? También te persiguen a ti, ¿sabes? Debes entenderlo. Garil se echó a reír. Tienes razón, lo siento. Me di cuenta de que me había preocupado tanto por Rai que estaba siendo imprudente. Miré el pedestal del Edén, que tanto habíamos buscado. Este pedestal contiene las almas de los humanos. Me di cuenta de algo. Eso significa que si usamos el poder de la piedra preciosa, podremos salvar a Rai. Garil, ¿por qué no ponemos la piedra en el pedestal y le pedimos que salve a Rai? Mis ojos brillaron por la gran idea. No podemos hacer eso. Garil me miró severamente. Si queremos detener a Lucifer, no podemos usar ni una sola de las almas. Las palabras de Garil me conmocionaron. Lucifer es un ángel de muy alto rango. Si queremos detenerlo, necesitamos un sacrificio de dimensiones descomunales. Si las almas no fuesen suficientes, el pedestal quedaría destruido. No, la desesperación me paralizó. Ni siquiera lo pienses. La repentina voz me hizo darme la vuelta. Era Rai, que se arrastraba con gran esfuerzo hacia nosotros. ¿Rai qué? Grité sorprendida. Tenía la sensación. Al decirlo, Rai se retorció de dolor. Rai, no deberías moverte. Garil se acercó para asistirlo. Pero Rai se negó. Cállate. Debo proteger a Arlequina. No te alejes tanto de mí. Los ojos penetrantes de Rai se posaron sobre mí. Lo siento, Garil. Intentamos detenerlo, pero no pudimos. Yena estaba agitado. ¿Por qué no puedes quedarte quieto? Tú eres la que está en peligro, no yo. Pero tenemos que hacer algo para ayudarte. Me paré frente a Rai. Estaré bien. Su frente estaba empapada en sudor. Además, no vale la pena gastar un alma humana en mí. Quiero que se usen todas para detener a Lucefer. Dijo Rai con un hilo de voz. El poder de las almas humanas. ¿Eso debe significar que yo también puedo usar mi poder? Esta vez se me ocurrió una idea brillante. Vamos a hacer ese final feliz. Pero no os preocupéis porque también subiré el buen final para que veamos la diferencia. Episodio 11 Tienes razón. Creo que es hora de detener a Lucefer. Y luego iremos a algún lugar en el que podamos tratar a Rai. Buena idea. La piedra preciosa. Justo cuando Yena sacó la piedra, lo ataqué y lo tiré al suelo. Yena no esperaba eso, por lo que la piedra se le cayó de las manos. La tomé y apunté al cielo. Rai fue envuelto en una luz blanca y sus heridas comenzaron a sanar. Mi cuerpo se siente más liviano. El escudo ha vuelto a aparecer. Rai no parecía muy contento al respecto. Estoy tan contenta. Estaba profundamente aliviada. Me alegra tanto que Rai se haya curado. De pronto comencé a sentirme mareada. Arlequina, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Me duele un poco la cabeza. Sostendré la piedra preciosa. Rai tomó la piedra de mi mano. Rai, no te enojes. ¿Eres tan inmaduro? Cállate. Rai parecía pensativo, pero no puede adivinar en qué estaba pensando. No, Rai. Yo me quedaré con la piedra preciosa. No. Vamos, suéltala. Nunca. No quiero que Arlequina siga sufriendo. Rai. Ya veo. Entonces supongo que tendré que tomarla. ¿Minael? Minael se echó a reír. Lo siento, Garel. Es hora de dejar de pretender que somos amigos. Saber que Minael estaba del lado de Lucifer nos sorprendió a todos. Nos engañaste. ¿Engañarlos? No tenía ninguna intención de hacer eso. Desde el principio he hecho... No he hecho más que obedecer a mi querido hermano, Lucifer. Hermano. Garel frunció el seño. Había oído que el arcángel Lucifer tenía un hermano. El ejército angelical le quitó los poderes a todos los hermanos, pero tú, Minael... Por supuesto, también quisieron llevarse los míos, pero para ese momento yo ya era un arcángel. Borrar sus escudos no me costó mucho. Oh, Dios mío. Dios abandonó a mi hermano. Dios castiga a cualquier ángel que amenace su poder, aun cuando ese ángel haga todo lo posible para servirle. Sus modos me enferman. No tiene derecho a hablar del amor. Ni siquiera respeta a los ángeles que tanto lo aman. Sin embargo, hace cualquier cosa por los humanos, que lo desobedecen. Ya no puedo creer en él. Eso no es cierto. Los otros hermanos, ya sin poderes, fueron enviados al mundo humano. Dios hizo eso para protegerlos. Sabía que si se quedaban en el cielo otros ángeles, intentarían hacerles daño. Lo mismo sucederá con Lucifer. Dios lo convertirá en humano para protegerlo. Eso no es cierto. Dios va a expulsarlo al igual que ha hecho con los otros ángeles rebeldes. Va a expulsarlo y a transformarlo en un demonio. No. Es cierto que algunos ángeles desobedecieron. No. Es cierto que algunos ángeles desobedientes fueron expulsados y convertidos en demonios. Pero si lo eligen, pueden ser transformados en humanos. Eso es mentira. Dios es cruel. Escupió al suelo con odio. Minael, no. Ray, dame la piedra. Minael, debes hablar con tu hermano. Si no lo haces, todo quedará arruinado. Tu hermano preferirá abandonar el cielo y tú podrás seguir viéndolo. Tal vez sea difícil de creer, pero creo que Garil dice la verdad. Ya es demasiado tarde. Ray, dame la piedra preciosa. Ahora. No. Parecía determinado. Su cara se retorcía de dolor. Supongo que deberé arrebatarla de tus manos. Dios, es muy cruel. Tomé a Ray de la mano. Ray, no se la entregues. Dije con voz temblorosa. Bueno, dejar que Minael se quede con la piedra no va a arreglar nada. No te dejaré quedarte con Arlequina ni con la piedra. Ray destruyó la piedra. Todo el mundo, incluyendo a Minael, quedó paralizado. Ahora la piedra no sirve para nada. Ray parecía orgulloso. Ray, con la piedra preciosa destruida, Arlequina no podrá volver al mundo humano. Bueno, lo sé. Si lo sabías, ¿por qué lo hiciste? Arlequina, te amo y siempre te protegeré. ¿Te quedarás junto a mí? Ray se me declaró. Sí. Bueno, mira lo que has hecho. No puedo evitar echarme a reír. Lo siento. Ahora la guerra empeorará y no podrás irte a casa. Pero te protegeré de todas formas. Tomó mi mano. Arlequina, ¿vendrás conmigo? Por supuesto. Ray sonrió y besó mi mano. Qué imagen más bonita. Bueno, vamos, coman. No puedo usar mis poderes, así que solo nos quedan algunas frutas. Y Ana nos trajo algo de comida. El egoísmo de Ray sí que ha batido un nuevo récord hoy. Me pregunto qué hará luego. Ahora que Minael está del lado de Lucifer, todo el mundo entrará en pánico. ¿Y qué? ¿Cuál era la gracia de ganar si usábamos a piedra? Ray estuvo de acuerdo. Gary suspiró. Aunque parecía extrañamente feliz al respecto. Oigan, todo estará bien. Ray se echó a reír. Sonreí. Bueno, aquí tenemos esta super cookie imagen del final feliz. Abajo en la descripción tendréis su link de descarga por Mediafire. Vais directamente a la descarga, ¿eh? No hay problema, no hay nada de por medio, así que no os preocupéis. Y os la podréis descargar perfectamente a vuestro móvil, a vuestra tablet o a vuestro ordenador sin ningún tipo de problema. Ahora una vez dicho esto, pues vamos a hacer el otro final a continuación para que veáis pues esas sutiles y pequeñas diferencias entre el final feliz y el final bueno. Bueno, según ellos, que vamos, que viene a ser normal, básico y algo de final. Vamos para allá. Episodio 11. Buen final. Tienes razón. Creo que es hora de detener a Lucifer. Y luego iremos a algún lugar en el que podamos tratar a Ray. Buena idea. La piedra preciosa. Justo cuando Yena sacó la piedra. Lo ataque y lo tiré al suelo. ¡Oh! Y Enan no esperaba eso, por lo que la piedra se le cayó de las manos. La tomé y apunté al cielo. ¡Detente! ¡Por favor, cura a Ray! Ray fue envuelto en una luz blanca y sus heridas comenzaron a sanar. Mi cuerpo se siente más liviano. El escudo ha vuelto a aparecer. Ray no parecía muy contento al respecto. ¡Estoy tan contenta! Estaba profundamente aliviada. Me alegra tanto que Ray se haya curado. De pronto comencé a sentirme mareada. Arlequina, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Me duele un poco la cabeza. Sostendré la piedra preciosa. Ray tomó la piedra de mi mano. Ray, no te enojes. ¿Eres tan inmaduro? ¡Cállate! Ray parecía pensativo, pero no pude adivinar en qué estaba pensando. No, Ray. Yo me quedaré con la piedra preciosa. No. Vamos, suéltala. Nunca. No quiero que Arlequina siga sufriendo. Ray. Ya veo. Entonces supongo que tendré que tomarla. ¿Minael? Minael se echó a reír. Lo siento, Gary. Es hora de dejar de pretender que somos amigos. Saber que Minael estaba del lado de Lucifer nos sorprendió a todos. Nos engañaste. Engañarlos. No tenía ninguna intención de hacer eso. Desde el principio he hecho... No he hecho más que obedecer a mi querido hermano, Lucifer. Hermano. Gary frunció el seño. Había oído que el arcángel Lucifer tenía un hermano. El ejército angelical le quitó los poderes a todos los hermanos, pero tú, Minael... Por supuesto, también quisieron llevarse los míos, pero para ese momento yo ya era un arcángel. Borrar sus escudos no me costó mucho. ¡Oh, Dios mío! Dios abandonó a mi hermano. Dios castiga a cualquier ángel que amenace su poder. Aun cuando ese ángel haga todo lo posible para servirle. Sus modos me enferman. No tiene derecho a hablar del amor. Ni siquiera respeta a los ángeles que tanto lo aman. Sin embargo, hace cualquier cosa por los humanos, que lo desobedecen. Ya no puedo creer en él. Ya no puedo creer en él. Eso no es cierto. Los otros hermanos, ya sin poderes, fueron enviados al mundo humano. Dios hizo eso para protegerlos. Sabía que si se quedaban en el cielo otros ángeles, intentarían hacerles daño. Lo mismo sucederá con Lucifer. Dios lo convertirá en humano para protegerlo. Eso no es cierto. Dios va a expulsarlo al igual que ha hecho con los otros ángeles rebeldes. Va a expulsarlo y a transformarlo en un demonio. No, es cierto que algunos ángeles desobedientes fueron expulsados y convertidos en demonios. Pero si lo eligen, pueden ser transformados en humanos. Eso es mentira. Dios es cruel. Escupió al suelo con odio. Minael, no. Ray, dame la piedra. Minael, debes hablar con tu hermano. Si no lo haces, todo quedará arruinado. Tu hermano preferirá abandonar el cielo y tú podrás seguir viéndolo. Tal vez sea difícil de creer, pero creo que Garyl dice la verdad. Ya es demasiado tarde. Ray, dame la piedra preciosa. Ahora. No. Parecía determinado. Su cara se retorcía de dolor. Supongo que debería arrebatarla de tus manos. Dios, es muy cruel. Tomé a Ray de la mano. Ray, no se la entregues. Dije con voz temblorosa. Bueno, dejar que Minael se quede con la piedra no va a arreglar nada. ¡Hiena! Ray le arrojó la piedra preciosa a Hiena. Rápido, al pedestal. No lo permitiré. Entonces Ray atacó a Minael. Maldición. Minael maldijo. No te dejaré intrometerte. Y Minael. Sé que tan leal eres a tus amigos. No pudiste matarme. Siempre pelearemos del mismo lado. Entiéndelo. Cállate. Minael empujó a Ray. Todo esto era parte de mi plan. Arlequina, vendrás conmigo. Tal vez haya pretendido ser su amigo. Pero solamente soy leal a mi hermano. Nunca los consideré mis amigos. Aún así, no te atreves a atravesarme con tu espada, ¿no? Minael dejó caer sus brazos. ¿Qué se supone que debo hacer? Arlequina, apresúrate. Pide un deseo. Me paré en el pedestal, junto a Hiena. La piedra preciosa ya estaba en su lugar. Y dependía de mí pedir un deseo. La compasión no servirá aquí. Debo tomar la decisión que cause el menor sufrimiento posible. Por favor, quítale los poderes a Lucifer. Al pedir mi deseo, una luz blanca lo cubrió todo. Y el pedestal se rompió en pedazos. En pedazos. Gracias, Arlequina. El cielo ha sido salvado. Aunque las cosas no hayan salido bien para Minael. Me di, me di vuelta para ver a Minael. Confundido e indefenso. Tenía la mirada perdida. Minael, mi hermano, ya no puedo sentir sus poderes. Ya nunca podré volver a verlo. Arlequina, te llevaré de vuelta al mundo humano. Arlequina. Ray corrió hacia mí. Ray, yo no puedo ir al mundo humano. Así que esta es nuestra despedida. Al decirlo, Ray sonrió con tristeza. Gracias por todo, Ray. Gracias a ti también. Ray extendió su mano. Extendí la mía y nos estrechamos las manos. Cuídate. Sí, tú también, Ray. Muy bien, vámonos. Tengan cuidado, Yena. Por supuesto, los veré luego. Yena me sujetó y extendió sus alas. Ray, yo... Bueno, estoy muy feliz de haberte conocido. Bueno, pues hasta aquí la historia de Ray. Yo espero que la hayáis disfrutado. La verdad es que la estáis apoyando un montón. Y algunos me habéis dicho que no localizáis el juego. Sinceramente, si os digo la verdad, lo he estado buscando en iOS. Ya sabéis que yo tengo a Apple. Y no sé por qué está desaparecido en combate el juego. O sea, no lo entiendo. Ya que fue un juego muy bueno de la compañía de Genius. Y Genius tiene un montón de juegos. Lo que pasa que este no lo he visto. No sé si están haciendo desaparecer estos juegos que tú pagabas cierta cantidad y ya tenías el juego desbloqueado entero. Y están poniéndolos todos con los diamantes de las narices. Que, perdonad que lo diga, pero es que me toca mucho las narices. O qué están haciendo. Pero bueno, yo de todas maneras, ya sabéis que voy a resubir el juego este completo. Vais a tener a todos los personajes y vais a poderlo disfrutar. Así que, de verdad, espero que os guste. Ya os digo, abajo, en la descripción, os lo he dicho antes, pero os lo vuelvo a decir. Debajo de toda la parrafada que veréis, bueno, parrafada, ahí tenéis links de diferentes cosas, veréis que pone Imagen Ray y veréis Mediafire, tal, tal, tal. Pues ahí le dais y tenéis directamente a la imagen. No hay links donde te envíen a terceras páginas para que luego estés dando a avanzar y seguir y encontrar la imagen. No, no, vas directamente a la imagen y ya está. O sea, así, simple y llanamente. Por lo tanto, podéis descargarlo tanto en vuestros móviles como en vuestros iPads como en vuestro ordenador sin ningún tipo de problema. Espero que hayáis disfrutado mucho de la historia de Ray y nos veremos muy pronto con más. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!